... Hola, bienvenidos a TV Foro. Hace algunos años, dos escritores, George Orwell y Aldous Huxley, pintaron un futuro dominado por una autoridad, por un Estado, por un gobierno central, que era capaz de verlo, saberlo todo. Lo llamaron el gran hermano de Big Brother. Esa profecía literaria, que en su momento parecía una locura, ahora parece, a principios del siglo XXI, convertirse en realidad. A raíz de las revelaciones, las filtraciones de Wikileaks, de este grupo de activistas de la red, pero sobre todo por las revelaciones y los datos descubiertos y publicados al mundo por Edward Snowden, ex trabajador de la CIA, se sabe ahora que opera en los Estados Unidos una poderosa y compleja organización, un sistema de administración, regulación y espionaje de las telecomunicaciones y de los contenidos de las redes en todo el planeta, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y ante esa compleja, ante la magnitud de lo que se está revelando, cualquier profecía literaria palidece. Terribarlo, analista de Internet, investigador de Internet, ha dicho que el mundo ha entrado ya en la primera guerra mundial informática. El dominio del mundo se decidirá en las redes, en las telecomunicaciones. Y las revelaciones de Snowden no hacen sino confirmar ese hecho. 35 presidentes y presidentas y jefes de Estado han sido espiados por los Estados Unidos durante los últimos años. De tal manera que allí está la nueva geopolítica del mundo. La búsqueda de los intereses, de los recursos y del control del planeta a través de las telecomunicaciones. Este es nuestro tema de ambiente de forma. Vamos a estar hablando de ese concepto de la ciberguerra, el ciberespionaje, los ataques informáticos. Hace algunos días se denunció que un conjunto importante, miles de cuentas de partidarios de la revolución, fueron bloqueadas, sacadas por la cuenta, por la empresa Twitter sin ninguna explicación. Y ello ha dado, por cierto, lugar al anuncio de demandas judiciales contra esta empresa por parte del gobierno bolivariano. Hay que recordar también que cualquier ataque a un sistema informático venezolano, según la ley de delitos informáticos, es un delito penal. Se ha realizado desde Venezuela o desde el extranjero según nuestra legislación. Así que vamos a estar hablando de todo eso, pero también vamos a estar hablando de las alternativas, de las propuestas que han surgido para reforzar la soberanía telecomunicacional y la autonomía, y la verdadera autonomía de los países frente a este control monopólico. Lo estaremos aquí durante la próxima hora analizando con Kenny Ossa y Lugino Bracci, activistas de las tecnologías libres, y ustedes pueden participar con la etiqueta Guerra Cibernética. Es la etiqueta que tenemos para hoy para que puedan enviar sus mensajes. Veamos este primer video. ¿Quiere usted saber cómo espiaron a Dilma Rousseff cuando era candidata presidencial en Brasil? ¿O cómo espiaron a Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial en México, inclusive siendo un aliado incondicional de los Estados Unidos? Vamos a ver este trabajo basado en informaciones publicadas por la televisión brasileña, y a regreso estaremos dando el debate. Soy William Castillo. Acompáñenme hoy en Teleforo para analizar este tema que no es un tema de expertos ni de informáticos, es un tema de los ciudadanos y ciudadanas, del pueblo todo, es un tema político, ideológico y de seguridad nacional. ¿Ciberguerra es una ficción o es un fraude? El debate al regreso. Los documentos que verán ahora, clasificados como ultrasecretos, forman parte de una presentación de uso interno de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estos documentos muestran a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y a los que serían sus principales asesores como objetivos directos de espionaje de la ANS. El periodista Glenn Greenwald recibió un paquete original con los documentos de las manos de Edward Snowden. Los documentos muestran que se espiaron las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff con sus principales asesores, como se ve en estos puntos. También espiaron las comunicaciones entre los asesores y terceras personas. La presentación se llama Filtración Inteligente de Datos, Estudio de Caso México y Brasil. Y los objetivos son dos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entonces candidato líder en las elecciones para la presidencia, y la presidenta Dilma Rousseff. Funciona así. Seleccionado el objetivo, son monitoreados los números de teléfono, los correos y la dirección IP de su computadora. Lo mismo se hace con los interlocutores escogidos. Los que ellos llaman un polo es toda la comunicación entre el objetivo y los asesores. Un polo y medio, cuando los asesores conversan entre ellos. Y dos polos, cuando estos conversan con otras personas. Para espiar al entonces candidato Peña Nieto, el S2C, el Servicio de Seguridad Internacional de la ASN para América Latina, hizo un espionaje intensivo para el que usó dos programas. Uno llamado Mainway, que sirve para recolectar grandes volúmenes de información que pasan por las redes de comunicación. Los mensajes de texto también fueron interceptados usando el programa Association, que toma las informaciones que circulan en las redes sociales. Varios mensajes van para otro filtro, Dish Fire, que busca por determinadas palabras clave. Aquí el título, Mensajes Interesantes, prueba que hubo acceso al contenido de los mensajes. Dos secciones son citadas. En una de ellas, el aún candidato presidencial de México, Peña Nieto, dice quiénes serían algunos de sus ministros, que tomaría en posesión apenas seis meses después de la elección. El documento revela que el gol u objetivo de la operación de espionaje a la presidenta Dilma es mejorar la comprensión de los métodos de comunicación de los interlocutores de la presidenta de Brasil y de sus principales asesores. Lo que ellos llaman las semillas son las direcciones electrónicas y números de teléfonos monitoreados. Uno de los programas usados por la ANS se llama DNI Select, que captura todo lo que el usuario hace en Internet, incluyendo contenidos de correos y páginas web visitadas. En la última página del documento, dice que el método de espionaje usado es una filtración simple y eficiente que permite obtener datos que no están disponibles de otra forma y que puede ser repetido, lo cual significa que ya fue llevado a cabo. Y más, concluye diciendo que la unión de dos sectores de la ANS tuvieron éxito contra los objetivos de alto perfil de Brasil y México. Nuevamente, si hubo éxito es porque fueron ejemplos reales. Edward Snowden comentó los documentos que implican el espionaje a la presidenta Dilma Rousseff. La táctica del gobierno norteamericano desde el 11 de septiembre es decir que todo está justificado por el terrorismo, asustando al pueblo para que acepte esas medidas como necesarias. Pero la mayor parte del espionaje que ellos hacen no tiene nada que ver con seguridad nacional. Es para obtener ventajas injustas sobre otras naciones en sus industrias y comercios, en acuerdos económicos. La revista Época publicó en exclusiva un documento comprobando que el espionaje americano también es comercial. Se trata de una carta escrita por el actual embajador americano en Brasil, Thomas Shannon, en 2009, cuando aún era subsecretario de Estado. Él agradece a la ASN por las informaciones pasadas al Servicio de Información Americano antes de la Quinta Cumbre de las Américas, un encuentro entre los jefes de Estado del continente para discutir asuntos comerciales y diplomáticos de la región. En la carta, Thomas Shannon escribió, Más de 100 informes que recibimos de la agencia nos dieron una comprensión profunda de los planes e intenciones de los otros participantes de la cúpula, que permitieron que nuestros diplomáticos estuvieran bien preparados para aconsejar al presidente Obama en cómo lidiar con cuestiones controvertidas. Otro documento emitido dice que una división entera de la ASN está dedicada a la política internacional y actividades comerciales, con un sector encargado de países de Europa Occidental, además de Japón, México y Brasil. Un tercer documento, ultra secreto, enumera los desafíos geopolíticos de Estados Unidos para los años 2014 a 2019. El surgimiento de Brasil y de Turquía en el escenario global está clasificado como riesgo para la estabilidad regional. Y Brasil aparece de nuevo, junto con otros países, como una duda en el escenario diplomático americano. ¿Sería amigo, enemigo o problema? Estamos de regreso en Teleforo para iniciar este análisis sobre el tema de hoy, la ciberguerra, el ciberespionaje, los ataques informáticos. Antes de comenzar, y agradecer a Lugino Bracci y Kenyosa por estar, quisiera comentar brevemente, y si podemos poner en pantalla, los primeros resultados de las decisiones tomadas ayer por el presidente de la República en esta nueva ofensiva económica. Hoy se descubrió, al menos en uno de los puntos en Puerto Caballo, una estafa por más de 10 millones de dólares. Un mecanismo que consiste en solicitar dólares a Cadivi por un monto gigantesco, traer chatarra y dejar los contenedores abandonados. Eso fue lo que se descubrió hoy. El porcentaje, el valor de lo que se descubrió hoy, era menos del 10% de todo lo que se solicitó a Cadivi. Una estafa, un hecho muy grave, que ha sido descubierto y es la primera acción de este conjunto de acciones con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el órgano superior de defensa popular de la economía y con el pueblo venezolano en esta ofensiva económica. Así que, bueno, contamos con la responsabilidad de informar y de alertar a nuestro pueblo que siga apoyando estas acciones que se van a incrementar en los próximos días para la defensa de nuestro país y que no está desligado al tema que vamos a hablar hoy. Buenas noches, Lugino. Buenas noches. Gracias, por fin logré que Lugino viniera a Tefro. Tengo como tres años invitándonos. Ok, rapidito, vamos. La ciberguerra, ¿qué es eso? ¿Está pasando, no está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se conceptualiza? En palabras que la gente pueda entender. Sí, yo creo que la ciberguerra es un concepto que se viene manejando desde hace mucho tiempo, pero que ahora recientemente, con los últimos sucesos, con las últimas evidencias, las últimas pruebas de espionaje real que la gente puede constatar por medio de todas las cosas que han salido, la aparición de Wikileaks, ahora recientemente Edward Snowden, ha, digamos, montado el tema sobre la palestra a tal punto que, bueno, el ciudadano común del día a día se pregunta en este momento si existe eso de la ciberguerra, el tema del espionaje, y bueno, comienza a preguntarse ese tema. Pero es algo que lleva muchísimos años tratándose, pues, desde evidentemente la estrategia de dominio del imperio norteamericano que, de algún modo, necesita tener en ese afán de control, pues, tener el control precisamente de las comunicaciones, ¿no? Sí, y el hecho de que cada día todo lo que es nuestras industrias están cada vez más informatizadas, ¿no? En el, para, cada día, todo lo que, todo tipo de empresas requiere de computadoras para lo que es automatizarse, para funcionar mejor, y bueno, justamente el imperio, que casualmente es el que ha estado creando estas mismas tecnologías, y el que las conoce muy bien, las ha estado utilizando también muchas veces para sabotear, como ha sido el caso del famoso virus Stux, Nancy Flame, en el caso de una central, de centrales nucleares de Irán, allí ya no estamos hablando... De repente alguien cree que esto de la ciberguerra es un término muy banalizado, y a veces también nosotros mismos tendemos muchas veces a banalizarlo un poco, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un virus que se infiltra en una central nuclear, y el objetivo era que esa central nuclear fallara, explotara, y hubieran miles de muertos y centenares de miles de personas afectadas, oye, ya estamos hablando de consecuencias iguales a peores, o peores que los de una guerra convencional, pues. O sea, que no tendrías la necesidad de llevar el ejército físico para destruir un país, ¿no? Podrías hacer colapsar un país, yo me imagino en Venezuela las represas, la industria petrolera, y bueno, y todas las industrias que hay en... Porque la gente tiene un... bueno, se crea una serie de mitologías, también porque esto se maneja en series de televisión, en el cine, entonces la gente tiende a creer que como eso está ficcionado, eso no está pasando. Pero, ¿qué casos, por ejemplo, en esto que sucedió recientemente aquí en Venezuela? Que es un hecho, uno no es experto en la materia, y uno se pregunta, bueno, sucedió, uno vio los efectos de lo que pasó, pero uno no sabe si eso fue intencional o no. ¿Cómo saber cuándo se está produciendo... Porque en el caso de una central nuclear es obvio, ¿no? Si está ya se sabe. Pero en el caso de los ciudadanos, que están preocupados por la privacidad de sus mensajes, ¿cómo saber si estas cosas están siendo dirigidas o no? Bueno, creo que nosotros hemos entrado en una etapa de hacer o crear mucha conciencia sobre el tema del uso de las tecnologías. Creo que desde que apareció, digamos, este boom tecnológico en nuestro país, hemos sido muy usuarios, usuarios en el sentido de estar quizás adormecidos por las bondades de la tecnología, pero sin ir un poco más allá y analizar el trasfondo, quién desarrolla esa tecnología, cómo implementa esa tecnología, cómo maneja mis datos personales esa tecnología. Entonces, bueno, siempre estamos, nos quedamos en el hecho de comprar una marca al que me ofrezca mayores bondades, pero no ahondamos en esos elementos técnicos. Es importantísimo entender que eso es quizás incluso la estrategia de estos grandes monopolios tecnológicos. De hecho, nunca, nosotros siempre cuestionamos desde el movimiento de software libre que con todos estos elementos tecnológicos nunca se hizo una especie de consulta popular a la ciudadanía, de ver cómo iban a ser esas reglas de entendimiento entre la tecnología y el usuario final. Nunca se nos preguntó eso. Simplemente, el dueño del medio de producción, que son estas transnacionales, sacaban este medio tecnológico, que por cierto, en la inmensa mayoría de los casos son tecnologías privativas, que ni siquiera tenemos acceso ni como ciudadanos, ni como gobierno, ni como otras empresas incluso del mercado, a acceder al modo en cual operan esas tecnologías. Entonces, bueno, ahí está, digamos, la gran trampa y por la cual nos mantienen como usuarios subyugados a ese modo, a esas formas en las cuales ellos establecen ese tema. Se podría decir que somos unos analfabetas digitales, es decir, estamos acostumbrados a consumir, pero en Venezuela no manejamos en profundidad el tema tecnológico. Tal vez no analfabetas digitales, que es un término un poco fuerte, pero más bien nos acostumbraron a ser los usuarios. Ellos crean las tecnologías, ellos son los que, digamos, las fabrican, las producen en masa, y nos acostumbraron a que nosotros simple y llanamente las sacamos del estuche, las aprendemos a utilizar y las usamos, pues, ¿no?, los que podamos comprarlas, ¿no?, porque también hay que ver que se nos están ofreciendo tecnologías que son vendidas a los precios del mal llamado primer mundo, pues, es decir, celulares que cuestan 400 dólares se nos ofrecen aquí a nosotros, en los países, digamos, del sur, se nos están ofreciendo al mismo precio que, o a los precios muy superiores que los puede comprar una persona del primer mundo, y se terminan acentuando las diferencias, digamos, las diferencias que pueden haber entre las clases sociales, ¿no?, se convierten en símbolos de estatus. Yo quiero insistir en el tema de la definición de la ciberguerra, y creo que veamos ahí un micro toma de algunas definiciones que están por allí, porque, para volver al tema, la ciberguerra lo hacen los gobiernos, lo hacen los militares, lo pueden hacer los activistas también, es decir, ¿quiénes son los protagonistas?, ¿quiénes son los actores en toda guerra? Hay bandos, o hay mercenarios que también participan en la guerra, entonces vamos a ver brevemente esta cápsula de algunas definiciones de qué es lo que es la ciberguerra, para seguir tratando de comprender este tema. En la actualidad, más de 2.400 millones de personas están conectadas a Internet. En dos años, serán 2.700 millones. El crecimiento del flujo de datos, de personas, gobiernos y empresas, es exponencial. Aunque todavía, dos tercios de la población mundial no tiene acceso a las redes informáticas, el mundo virtual se ha convertido en el espacio de desarrollo de un nuevo tipo de conflicto por el control del planeta, las guerras informáticas. Hoy, las grandes corporaciones y los centros políticos de control mundial han combinado esta acción con la dosis necesaria de conocimiento y estrategia militar, generando así una nueva forma de guerra, la ciberguerra. Pero, ¿sabe usted qué es una ciberguerra? Las Naciones Unidas lo define como el uso de computadoras o medios digitales por un gobierno, sea con conocimiento explícito de aprobación o no, contra otro estado o propiedad privada dentro de otro estado, incluyendo accesos intencionales, intercepción de datos o daño a infraestructura digital. Para Richard Clarke, especialista en ciberguerras, son acciones de un estado-nación para penetrar las redes y computadoras de otra nación con el propósito de causar daño o interrupción. Esta nueva forma de guerra se aplica militarmente en dos escenarios, el plano físico natural y el plano artificial o ciberespacio, que incluye el control de las autopistas de la información y del espacio físico sobre el cual corren las nuevas vías de comunicación. Aunque el diccionario de la Real Academia Española define el ciberespacio como el ámbito artificial creado por medios informáticos y el activista John Perry Barlow como espacio virtual de interacción, en el año 2010, William J. Lynn, secretario de Defensa de Estados Unidos, lo declaró como nuevo espacio de dominio en la guerra, donde las operaciones militares serán tan críticas como en tierra, mar, aire y espacio. ¿Cómo se manifiesta la ciberguerra? Cada vez, con más frecuencia, los azotes de la ciberguerra se ven reflejados en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. Población, instituciones, bancos, fábricas e industrias, represas, bases de datos, servicios y hasta centrales nucleares son afectadas por lo que denominan el ciberataque. Descubierto un virus que espía transacciones bancarias. Se llama Gauss y ha sido detectado por el Kaspersky Lab, una empresa de software con sede en Moscú. El programa de espionaje ha infectado hasta 2.500 ordenadores en Oriente Medio. Todos y todas estamos inmersos en esta nueva confrontación global. La ciberguerra es la continuación de la guerra, en un nuevo escenario, el ciberespacio. Me retomo pues la pregunta. ¿Quién tiene el poder para llevar adelante una ciberguerra? Ahí habían algunas definiciones que hablan de Estado. Pero hay gente que se confunde cuando ve, por ejemplo, que es un hacker. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo entender en una nación como Venecia, la que está sujeta a un proceso político y económico de transformación y que está sujeta a presiones, amenazas del extranjero, cuando, si estamos en una ciberguerra ya, o si solamente somos víctimas de algunos hackers que están introduciéndose en las páginas web y saboteándolos o en las redes sociales? Sí, hay varios elementos allí, William. En principio que para desarrollar la guerra cibernética se necesita muchísima, digamos, inversión. O sea, es decir, el mismo inversión militar que hace, por ejemplo, el imperio, la hace también en la ciberguerra. Tener grandes y grandes granjas de servidores exclusivamente dedicados al espionaje y la detección, clasificación de información requiere una plataforma bastante robusta. Y eso es un elemento. Quizás hay otros que, es como tú comentas, de algunas personas que con otras intenciones se dedican al robo de información, usurpación de identidad, captación de contraseñas, cuentas bancarias. Pero quizás eso es un elemento quizás minoritario. Nosotros consideramos que el gran porcentaje de todo el enfoque de la guerra cibernética se encuentra básicamente, no solamente los Estados Unidos a través de la Agencia de Seguridad Nacional, sino otros países que también han adelantado este tipo de acciones incluso junto con ellos. Entonces, y otro tema importante que es interesante analizar es que hay algo llamado la Deep Web. Nosotros lo que conocemos como la web normalmente está en su mayoría indexado por los buscadores comunes. ¿Indexado qué significa? Es decir, que están dentro de una base de datos de un buscador como Google, como Yahoo, como Bing, etc. Pero hay otros sitios web que se usan para el espionaje, para compartir información en otro tipo de redes, que hay un gran porcentaje de sitios incluso dedicados a pornografía, una serie de elementos que el usuario común no llega a conocer. Pero esas redes existen y son usadas para todo este tipo de cosas. Entonces, hay una inmensa plataforma dedicada a esto. No, y que no se puede negar, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos creó un comando para el llamado cibercomando, un comando dedicado a la ciberguerra, un comando del cual obviamente ellos nos dan mucha información. Hay un comandante, un militar, que es comandante de ese comando, que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero ellos están dedicados para eso. Y bueno, el caso de Israel, Israel no se puede desconocer, no se puede negar para nada que ellos tienen buen comando, gran cantidad de personas, de soldados, tal vez no armados con fusiles, pero sí armados con computadores dedicados al estudio, a buscar vulnerabilidades justamente en las instalaciones de quienes ellos consideran sus enemigos, de quienes ellos quieren atacar. Entonces, es algo patrocinado desde los estados que realmente no se puede subestimar. En este caso, desde los estados es el imperio, pues lo que es Estados Unidos e Israel. Eso es importante. Disculpa, Will, en lo que acaba de decir Luigi, porque nosotros consideramos que deberíamos tener una política en ese sentido dentro de las fuerzas militares dedicado al tema de la seguridad informática. En este caso, Brasil es el único país de América Latina que ha asumido, y eso digamos también de forma reactiva por todo lo que ha venido sucediendo, pero que ha asumido como una parte del componente militar el tema de la seguridad informática. Bueno, aquí apenas se dictó la creación del CESPA, un organismo que en su decreto de creación no toca eso, bueno, y hay un escándalo internacional, pero todos los países, entendemos nosotros, lo veíamos por la investigación, tienen, como decían ustedes, unidades gigantescas. Leía yo que el personal de la NSA son más de 30.000 personas. 60.000 cargos. Ah, bueno, imagínate. 60.000 personas dedicadas solo a ese objetivo, que no están invadiendo, no están en un helicóptero, están, digamos, lingüistas, psicólogos, expertos informáticos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque justo esa era la pregunta que yo les tenía. Hay que diferenciar entonces este tema como un tema de seguridad nacional, no como un tema de que, bueno, me robaron la clave y me sacaron unos reales de la cuenta, que también es importante para cada ciudadano, ¿no? O me hackearon el correo y pusieron unas fotos extrañas por ahí en la red. O sea, ¿cómo, cómo, qué debe hacer el Estado? Y quiero vincularlo a eso, a esa reflexión, con lo que pasó recientemente, porque también se ha descalificado, bueno, que si eso no fue una cosa y que no fue un ataque, yo no me gustaría su opinión sobre ese tema, pero recordemos que faltando días para la elección del 7 de octubre, fueron hackeadas varias páginas, entre otras, el CNE tuvo un par de horas, no sé, un tiempo fuera del aire, y fueron hackeadas varias cuentas. La propia cuenta del presidente Nicolás Maduro, recién creada en Internet, fue hackeada. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esos elementos son parte de una guerra o de una guerrilla? Bueno, este, el caso por lo menos de las 6.000 cuentas de Twitter que fueron suspendidas temporalmente, ¿no? Oye, tal vez llamarlo ciberguerra en el sentido de lo que es una guerra, comparándolo con una guerra convencional donde hay muertos y heridos, oye, tal vez sea un poquito exagerado, ¿no? Pero sin duda alguna que fue un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación de muchas personas, y yo pienso que no debería subestimarse. Pues tal vez hemos usado los términos adecuados, pero no adecuados, pero no por eso podemos subestimarlos. Estamos hablando de que 6.000 personas de una misma parcialidad política, todos simpatizantes del presidente Nicolás Maduro, las cuentas de ellos fueron bloqueadas simultáneamente en cuestión de segundos, no se ha ido ninguna explicación, tuvo que salir al día siguiente la ministra de Comunicación e Información, el propio presidente Maduro, y la empresa no brindó información, no brindó ni siquiera, no explicaba qué era lo que estaba pasando, lo cual de por sí ya es algo anormal. Estamos hablando de que estas empresas de Internet, lo que es Google, lo que es Twitter, lo que es Facebook, ellos siempre han tratado de mostrarse como paladines de la libertad, de la libertad de expresión y de comunicación, y siempre que han ocurrido este tipo de casos, ellos por lo menos ponen a un vocero, ponen a alguien a decir, mira, fue un error, fue una equivocación, disculpen, vamos a llamar a Delcy Rodríguez y vemos qué fue lo que pasó, o sea, hubieran reaccionado de otra manera, ellos reaccionaron de una forma totalmente... Ignoraron, ¿no? Ignoraron totalmente esto, en el Twitter oficial de la empresa Twitter, lo único que han colocado en estos días es una foto de Joanny Sánchez, la bloguera anticastrista cubana, que estuvo de visita por allá, pero no se han referido de ninguna forma al tema, y la única respuesta que han dado a algunas de las personas que le restauraron la cuenta, fue decirles, mira, nos equivocamos, nosotros teníamos un sistema de detección de publicidad, de spam, y ese sistema falló, y bueno, nos equivocamos y te pedimos disculpas, ¿no? Pero lo hicieron de una forma muy privada, individual, y bueno, está el hecho de que cuando tú comparas la cuenta del presidente Nicolás Maduro, le... se... le... le... se... le... le... sí, le suspendieron 6 mil seguidores, pero cuando comparas, por ejemplo, la cuenta de Enrique Capriles, o la cuenta de Nelson Bocaranda, que es otra persona que tiene varios millones de seguidores acá en Venezuela, ellos apenas perdieron 100 o 150 seguidores, pues, entonces cuando haces la comparación, te das cuenta que hubo una desproporción terrible, que no puede explicarse, y si fue un problema técnico, ellos por lo menos deberían tener la cortesía de explicarlo, y la cortesía por lo menos de pedir disculpas, y eso no ha ocurrido. Vamos a hacer una pausa, Kenny, yo quiero retomar este punto, Le Gino. Existe la posibilidad, le dejo la pregunta para que me la respondan al regreso, de que, si eso fuese así, y como no ha habido explicación, existe en el sistema informático de telecomunicaciones en Venezuela la vulnerabilidad para producir lo que llaman por ahí un pinchazo tecnológico, con la posibilidad de desactivar buena parte de los sistemas tecnológicos, informáticos y telecomunicaciones del país, yo quisiera su opinión al regreso de este foro, recuerda, estamos hablando con Lugino Bracci y Kenny Osa, sobre este tema de la ciberguerra, el ciberespionaje, los ataques informáticos, ¿qué pasa con esto? ¿Está sucediendo? ¿O es un invento de las redes y de los medios de comunicación? Ya volvemos. Estamos de regreso en Teleforo con Lugino Bracci y Kenny Osa, hablando de estos temas, de la seguridad informática, para ponerlo en un contexto más amplio, porque Lugino me decía, bueno, el tema de la ciberguerra, es muy específico por un tipo de cosas, estamos hablando de temas de seguridad informática, para el ciudadano, para el Estado. Les dejaba esa pregunta del aire. Hay algunas personas en las redes sociales que han estado debatiendo este tema, a raíz de lo que ya tú contabas, Lugino, y decían esas cosas. ¿Existe esa posibilidad de que sea desactivado, por la dependencia que tenemos del extranjero, parte del funcionamiento, o toda esa red en Venezuela? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Es importante saber que el tema del espionaje, particularmente en el tema de la ciberguerra, se pudiéramos decir que funciona, en tres elementos, en tres segmentos. Uno, en el almacenamiento, es decir, en los grandes centros de datos en el mundo, donde toda esa información es almacenada. ¿Ok? El otro segmento es el medio, que es el medio que comunica, es el tema de las telecomunicaciones, en el caso muy particular, la fibra óptica. Y, finalmente, las aplicaciones del usuario final, las aplicaciones que usamos en la computadora, en el teléfono, etc. Cada uno de esos segmentos tiene elementos específicos de espionaje. Hay programas que atacan simplemente un backbone de fibra óptica, y allí interceptan una gigantica cantidad de información. Hay otros que van directo a los centros de datos, y muchísimos en las aplicaciones, sobre todo en las aplicaciones privativas, que nosotros no tenemos ningún tipo de acceso a auditar ese código fuente para saber que... O sea, que cuando nos bajamos esas aplicaciones, ¡ay, bájate esto que es gratuita! No sabemos, evidentemente, cómo funciona, y eso puede ser utilizado para otro fin. Total. Tú sabes que hubo un cambio muy fuerte en el año 2005, que no nos dimos cuenta, no nos dimos mucho cuenta, cuando se estableció Gmail, cuando apareció el correo de Google. Antes nosotros utilizábamos lo que eran los llamados correos POP3, o sea, el Outlook, no sé si te acuerdas, el Tunder, y este tipo de programas que utilizábamos. Lejanamente me acuerdo. Exacto. Descargábamos los correos a nuestros computadores, y en el servidor, o sea, usábamos los servidores de las empresas locales, acá de Venezuela, CanTV, Telcel, cuando existía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega Gmail, y entonces hay un gran cambio a nivel mundial, que es que entonces todos ya dejamos de usar esos correos locales, y comenzamos a almacenar todos nuestros correos en Gmail, y además no los borramos, porque todos los correos los dejamos allí, y esa fue, bueno, Gmail puso un buzón de correos gigantescos en ese momento de un giga, que era gigantesco, y ya va por 15 gigas, ¿no? Y entonces, oye, pensándolo, nos pusimos a pensar en estos días unos panes, oye, lo que hicimos fue facilitarles todo el espionaje, porque antes la NSA hubiera tenido que haber espiado a cada empresa del mundo, a CanTV, a Telcel, a entrar a esas máquinas, a esos servidores. En cambio, ahora ellos solo tienen que negociar con una empresa que es Google, le dicen a Google, mira Google, ¿qué quieres? Te exoneramos los impuestos, te damos dinero, te damos lo que tú quieras, y tú no des acceso a todos los correos. Y con que una sola persona de Google diga que sí, Larry Page, o el dueño de eso, ya está listo, tienen acceso a todos nuestros correos. Y esas son las denuncias que se están haciendo en este momento de Estados Unidos. Por cierto, que Google tiene toda una estrategia de relaciones públicas, ahora dice que, bueno, que le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que debe enviarle, publicar las órdenes judiciales, porque recuerda que eso en Estados Unidos está sujeto a una orden judicial. Vamos a ver, porque está muy interesante este tema, este resumen que hicimos de un documental sobre la NSA, o ASN, vamos a decirlo en castellano, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del periodista Joseph Bradford, un periodista norteamericano que lleva muchos años investigando, y que por cierto acaba de decir que además de esas 60 mil personas están construyendo otro centro más grande en Utah. Vamos a ver este resumen sobre cómo opera la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. A medio camino entre Baltimore y Washington DC se encuentra una ciudad oculta. La sede central de la Agencia de Seguridad Nacional o NSA. Aquí, decenas de miles de matemáticos, informáticos, analistas, lingüistas e interceptores de voces trabajan en absoluta clandestinidad. Su misión, crear y desarrollar descifrar códigos, intervenir señales extranjeras y filtrar las llamadas telefónicas internacionales, los correos electrónicos y los mensajes de texto e instantáneos que cubren el mundo moderno. Cada día, más de 20 mil personas entran en tropel en esta ciudad secreta. A diferencia de los agentes secretos de la CIA que actúan en territorio hostil, los espías de la NSA recurren a la tecnología en lo que se considera el mayor grupo de matemáticos, lingüistas e informáticos del planeta. El alcance de lo que sucede en la NSA es alucinante. No creo que el ciudadano medio pueda jamás comenzar a concebir la amplitud y la profundidad de lo que han de hacer. Pero para hacer que funcione un nuevo programa, debe por fin adaptar la Agencia de Seguridad Nacional a la era moderna. La columna vertebral de las comunicaciones globales había pasado de ser señales de satélites en el espacio fácilmente interceptables a cables de fibra óptica enterrados bajo el océano. Para comprender el desafío al que se enfrenta la NSA, NOVA sigue un mensaje de correo electrónico mientras da vueltas al globo. En un concurrido café teclea un mensaje de correo electrónico a los productores de NOVA en Boston. El mensaje es inofensivo pero contiene los tipos de palabras clave y frases que los superordenadores de la NSA están programados para detectar. Frases como volar la Casa Blanca, destruir el edificio del Capitolio o guerra biológica. Al pulsar el botón de enviar el mensaje se mezcla inmediatamente con docenas de mensajes en la misma red inalámbrica y se redirige posteriormente a un gran centro de telecomunicaciones de la ciudad. Allí las llamadas de voz se convierten en señales digitales y se transmiten como impulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que se adentra desde la costa de Malasia en el mar de China. Durante la travesía el mensaje se fusiona con miles de llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes en docenas de idiomas procedentes de cientos de ciudades asiáticas. El revoltijo de datos cruza el océano pacífico a la velocidad de la luz. Tan solo cinco centésimas de segundo después de haber sido enviado el mensaje toca tierra a casi dos metros de profundidad en este solitario tramo de playa de California. Los cables se dirigen directamente desde San Luis Obispo a un edificio de San Francisco. es el centro regional de conmutación de AT&T. Todo el tráfico internacional reza hasta el séptimo piso y es aquí donde tiene lugar un cambio crucial. El séptimo piso es también el lugar al que se redirige todo el tráfico nacional de AT&T. una cacofonía de millones de conversaciones llantos y risas esperanzas y sueños correos electrónicos faxes extractos de cuenta reservas de hotel poemas de amor y esquelas todos enviados por gente desde territorio estadounidense lo único que tienen en común es una razonable expectativa de privacidad. Bueno, veíamos ahí este trabajo que toca exactamente lo que ustedes están comentando. Permíteme brevemente leer alguno de los tweets estamos usando el sistema analógico porque parece que el sistema informático de aquí colapsó se puso a tono con el programa pero vamos a leer aquí arroba filoatra guerra cibernética desde las mismas intenciones del Estado se fortalecen las plataformas privadas tenemos cómo crear plataformas propias arroba verdad caracas el pueblo está bien claro y sabe bien de dónde viene la guerra informática y qué tratan Javier DM91 la guerra cibernética nos impulsa como pueblo suramericano a independizarnos cada vez más vamos a preguntarle entonces ahorita en esta parte sus opiniones sobre cómo protegerse de esta guerra informática qué debemos hacer ustedes son activistas de las tecnologías libres y han venido planteando hace mucho tiempo muchas personas que han unido a este movimiento sobre la necesidad de tomar acciones a nivel de la revolución del Estado venezolano y también de la cultura ciudadana sobre estos temas hacia dónde deberíamos apuntar en términos de defender a nuestro país y a nuestro pueblo de estos fenómenos bueno nosotros consideramos William que la solución o un gran porcentaje de la solución está en usar software libre en usar tecnologías libres de hecho voy a aprovechar para regalarte este presente que te trajimos un libro de Richard Stallman el fundador del movimiento y esta camisa esta franela que dice yo uso software libre oye que bueno voy a tener que empezar a usar software libre pero consideramos que en esos tres segmentos que comentábamos el tema de los grandes centros de datos y las aplicaciones por lo menos en esos dos elementos es imprescindible el uso de tecnologías que nosotros tengamos el control es importante también hacernos una autocrítica por ejemplo con el tema de las redes sociales saber si nosotros estamos usando las redes sociales para promover la revolución o la revolución para promover las redes sociales entonces en todo caso si vamos a promover las redes sociales que sean nuestras propias plataformas y consideramos que este es el momento oportuno para salir con proyectos líneas de investigación que en corto tiempo lleguen a algo concreto por ejemplo con elementos tan sencillos como la comunicación por correo electrónico es impresionante es impresionante la capacidad que tienen estas grandes corporaciones de la tecnología para arropar todo un país con sus comunicaciones casi todo el mundo aquí en Venezuela un gran porcentaje usa Gmail usa Hotmail y si ya lo estamos usando si estamos usando Gmail Hotmail o un sistema operativo como Microsoft Windows estamos estamos verdaderamente en manos totalmente del imperio entonces es importante reforzar que la gran solución para esto es aplicar la ley de infogobierno que ya fue aprobada que entra en vigencia el año que viene y bueno darle fuerza a ese tema si no completando lo que dijo Ken es importantísimo no solamente una plataforma de redes sociales podríamos empezar por una red social digamos que agrupe en primera instancia a quienes más nos interesa en este momento a quienes emiten información y muchas veces nos da miedo que un día muy importante para el país como puede ser el 8 de diciembre de repente ese día Twitter decida cortarnos las cuentas del presidente Maduro a los ministros y hay que recordar que lo pueden hacer los términos de uso cuando uno abre una cuenta de Twitter ellos dicen que se puede ellos pueden cerrar las cuentas en cualquier momento y no tienen que darle explicaciones a nadie sin previo aviso sin dar razones lo dicen las mismas las mismas condiciones de uso de Twitter se podría empezar una red social digamos inicialmente para las personas del Estado para quienes necesitamos que estén emitiendo información y que esté hecha en Venezuela y manejada en software libre por gente de confianza y posteriormente ir creando nuevos servicios lo que es el correo electrónico tener un sistema de correo electrónico para todos los venezolanos que funcione que esté aquí en Venezuela con servidores venezolanos y de allí oye toda la otra gama de servicios que vamos a necesitar los venezolanos y los latinoamericanos porque esto también es algo que podemos ir construyendo en conjunto y sería interesante construirlo en conjunto fíjense yo quiero aprovechar esta intervención precisamente ustedes para reforzarnos yo tengo aquí una nosotros en Venezuela estamos publicando ya artefactos tecnológicos dispositivos como este la tableta Orinoquia que es producida por supuesto hay todo un proceso de transferencia de conocimiento de tecnología que se está sembrando en Venezuela estamos produciendo computadoras estamos ensamblando teléfonos celulares pero de alguna manera en materia de hardware hay un avance en materia de software ustedes están planteando también que existen ya un conocimiento de alguna manera desarrollado en Venezuela están dadas las condiciones entonces para eso Dilma Rosé está diciendo a raíz justo de que le espiaron hasta el teléfono personal con que hablaba con sus hijos dice hay que reescribir las normas para uso de internet en América Latina está planteando para Brasil el presidente Maduro dijo también para UNASUR para Venezuela y hay que establecer estas redes en el sur del continente hay las condiciones desde el punto de vista del desarrollo siempre se nos dice que los que saben de eso están en el norte yo creo que gracias a Edward Snow en estas revelaciones que han habido y a proyectos como la ley infogobierno este proyecto de ley que ya fue aprobado se están comenzando a dar las condiciones a pesar de que el presidente Hugo Chávez firmó en 2004 un decreto para lo que es la migración a software libre ha habido mucha resistencia por una cantidad de razones que no vamos a discutir ahorita pero oye poco a poco esa resistencia hay que irla hay que irla amilanando hay que irla eliminando recientemente incluso trabajadores de PDVSA de la parte de IT de informática de PDVSA habían hecho unas denuncias serias de cómo se estaban sustituyendo sistemas internos hechos por ellos mismos al sistema SAP que es hecho por una empresa transnacional alemana entonces son cosas que bueno ahorita por lo menos una cosa que ya estaba que se estaba superando claro entonces pero por lo menos ellos ya tienen la valentía de haberlo denunciado que ellos uno sabía o sea porque ellos le contaban uno pone los pasillos oye está pasando esto uno sabía que eso estaba pasando desde hace 5 o 6 años pero por lo menos ya ahorita que está este instrumento legal que es la ley de infogobierno y ellos están tomando la valentía de denunciarlo y ellos también en otros lugares entonces bueno son cosas que tenemos que ir apoyando y es importante William que con este tema de las tecnologías libres o sea si nosotros no realmente entendemos la importancia que eso tiene tenemos que ver que está en juego la patria fíjate como por ejemplo el paro petrolero de PDVSA en el año 2002 se da precisamente porque nuestro cerebro tecnológico estaba en manos de un tercero que era una empresa de la CIA Intesa SAIC estaban allí y bueno o sea es importantísimo vertebral fundamental para nosotros poder seguir avanzando en la revolución tener nuestra plataforma en nuestro control en nuestro dominio haciendo uso de las tecnologías libres uno piensa y permita demostrar no sé si lo tenemos allí tres tres laminitas sobre los datos que están en internet pero uno hay una concientización que es necesaria a nivel de las autoridades por supuesto porque si las autoridades no deciden como dices tú estás citando el caso de PDVSA pero seguramente en todas nuestras instituciones aquí mismo en la televisión funciona todo con tecnología propietaria aquí no no existe una sola cosa que estemos produciendo ahorita que sirva el funcionamiento de la industria de la televisión en Venezuela vamos a pasar esa lámina que tenemos para mostrar a los muchachos fíjense en unos datos que recogimos en Alexa dice que las 18 redes sociales más importantes del mundo tienen 3.740 millones de cuentas hasta el año pasado y abarcaban a 1.785 personas en teoría esas 18 redes sociales y finalmente la cifra que ya vimos en el video se habla entre 2.000 y 2.400 millones de usuarios lo que quiero decir con estos datos es si no hay una concientización necesaria a nivel de las autoridades pero se necesita una concientización a nivel del usuario nos quedan 3 minutos yo quisiera darle un minuto y medio a cada uno de ustedes para que nos haga una reflexión a nivel de la persona de cada uno de nosotros que estamos usando estos objetos y que a veces somos más bien usados por esos objetos si bueno el hecho de lo que es las redes sociales no se puede negar que tienen su lado positivo pero también tienen su lado negativo en el caso de Twitter muchas veces se utiliza más como un instrumento de los medios de comunicación tradicionales y no como lo que se venden que supuestamente los pueblos tomando el control de las cosas pero aunque si podemos yo pienso que si podemos utilizar las redes sociales Twitter lo hemos utilizado no porque sea socialista no porque sea revolucionario sino simplemente porque allí es donde está la gente porque necesitamos desbaratar los rumores que ponen a correr a la derecha por allí porque necesitamos mostrar las verdades de la revolución de los montajes que tú has hecho exactamente de cosas que han sucedido que no han tenido que todos hacemos que todos hacemos entonces no es que nos salgamos allí sino que las usemos con conciencia sabiendo que eso es un instrumento que está totalmente monitoreado que todo lo que ponemos allí va a quedar allí y va a quedar en la base de datos del imperio por años y siglos y bueno tener conciencia de cómo hacemos las cosas mientras esperamos que esas redes y esos servicios latinoamericanos comiencen a merger si es importante que exista ese nivel de conciencia en todos los niveles digamos nivel de gobierno nivel de nuestro pueblo que también haga un uso consciente de estas tecnologías fíjense como por ejemplo a Obama cuando asume el gobierno le prohíben usar su Blackberry porque su departamento de estado de seguridad sabía perfectamente cómo maneja cómo funciona esa tecnología y bueno por temas de seguridad no le permitió usar esta sin embargo nosotros vemos varios de nuestros compañeros en algunas instituciones usando este tipo de tecnología entonces creo que hay que hacer muchísima conciencia afortunadamente nuestro comandante eterno tenía este tema en completa y absoluta claridad y bueno siempre digamos nos guió nos dejó ese tema como decía Luigino en el año 2004 se decreta el uso prioritario del software libre en este momento con la ley de infogobierno ya las tecnologías libres es un asunto de ley en nuestro país entonces debemos nosotros como movimiento del poder popular organizado quizás seguir reforzando y acompañando esas políticas porque bueno una ley no hace solo la revolución tenemos que estar este pueblo y estado impulsando estas políticas pero es importantísimo entender que el software libre incluso transversaliza los cinco grandes objetivos históricos de la patria empezando por la independencia como nosotros aspiramos ser un país independiente soberano si nuestra plataforma tecnológica no tenemos control de ella bueno excelente muchas gracias Luigino muchas gracias Kenny por estas ideas es un tema de verdad que da para muchísimo nosotros nos comprometemos a darle continuidad en el análisis y en la tarea de concientización de nuestro pueblo sobre este tema gracias a ustedes usuarios y usuarias de la televisión pública les recordamos la ciberguerra no es un tema de especialistas es un tema de cada uno de nosotros tenemos que decidir si somos víctimas de ella o somos actores para construir una realidad cultural tecnológica distinta y soberana muchas gracias nos vemos en el próximo Teleform la ciberguerra